El reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, festejó con sus partidarios en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas, el triunfo en las elecciones del 20 de mayo. El mandatario fustigó al candidato de oposición, Henry Falcón, quien desconoció el comicio tras señalar irregularidades. Además aprovechó la oportunidad para dirigirse a Estados Unidos. Entiéndelo, entiéndelo, Venezuela es la garantía de estabilidad política de la región suramericana caribeña y las fuerzas bolivarianas chavistas somos la garantía de la estabilidad política de toda Venezuela, somos nosotros. El nuevo periodo presidencial abarcará de 2019 a 2025. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.